No Yo escuché una huevo Vamos rápido, 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 rápido Ah, pudimos dormir en la tienda de campaña igual Si Podríamos hacer eso mejor, ¿o no? Si Podría estar de noche, está ahí arriba Ah Men, ¿te quemaste? No, no estoy quemando Ah No entiendo por qué no puedo prender esta fogata ¿Qué es este men? No Se me fugió el juego No sé si fue buena idea lo que hicimos Porque ahora aparecimos con todas las estadísticas men Ah Pero hay algo para... No bueno Es para abajo Ah, yo pensé que iba a devolverte la casa Ah Perdón, perdón, sí, vamos, vamos Podríamos dejar un poco de cosas ya, pues Así después nos volvemos con la mano tan vacía Claro No sé si estar de noche afuera o de día No, de día De día, pues Ah... Recuerde que aquí el horario de sueño no es... Como que no siempre duerme de noche Este men, tengo el pelo blanco a tope ¿Pelo blanco? ¿Pelo blanco? Pelo blanco El viejo goleado Podríamos dejar un poco de cosas en la... Como en esas cuestiones de... En la shelf Sí Olo, mira Ah, pero está amaneciendo recién, ¿no? A ver, no puedo hallar más cosas Aquí voy a pescar el otro ahí A tope Au Au Ya Pues ya Decide que podríamos dejar un poco de cosas acá Aquí después quizás tenemos algo como para... Voy a dejar mi vitamina Ya Ya Ay, me doli el cuerpo Dejé la shelf ordenadita ahí Es muy chico Podríamos hacer más Una más Sí, es muy chiquitito esa huellita De hecho Es gigante y podría... Podríamos hacer un poco de cosas, ¿no? Podríamos meterle mucha hueá Pero no El hueón Prefiere ordenar todo Así Y con cualquier espacio de separación Con cualquier espacio Increíble No a tope No a tope Aún no aparecen los bichos grandes, ¿eh? Me preocupa Oh Pero vino un... ¿Ah? Acabo de escuchar a un loco Hay un bicho afuera O sea, como un... Un ciervo No, había un caníber Oye, sí, el caníber Acabo de escuchar uno, pero ya no está Ahí están Ahí están, hay tres ¿Ves? Aló ¿Ves? ¡Ves! ¡Ahí va aquí! ¡Ves! ¡Ves! Es re mucho Estoy muy cansado, bloqueame, bloquea Estoy muy cansado ¿O no? A tope Queda uno, queda uno Se arrancó No me queda nada de salud Queda ya, queda ya, yo me cargo de este Este Cago Todo cago, chaval Hoy se come Hoy se come Hay sopa Sopa, tío, sopa Sopa, tío, marca Hay sopa Se pueden cocer, se pueden tirar los cuerpos de los caníbales al juego Se pueden hacer huesos Y digo, los huesos pueden ser maduros Ah, sí, tengo igual varios huesos acá Tengo cuatro Se puede hacer una huequita para dejar huesos en todo el miel Ya, voy a ir a aprovecharlo, voy a, lo hacemos acá afuera nomás, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La este para la, para dejar los huesos? O acá adentro de la casa, mejor tener todo ahí bien compactito Ya, ahí voy a, adentro de la casa o adentro del espacio De hecho yo tengo, yo estoy haciendo una adentro de la casa allá Ah, ya, este no es, ese no va a ser la menos fácil Se necesitan 21 21 palitos Ah, ya Cuatro ¿Quedan cuatro? Sí, tenía yo hartos palitos igual Ya Trabajo en equipo, a tope Equipo en trabajo, ¿qué? Ya Me está dando sueño, por la... De hecho me escuché que temprano estaba como reanimoso y ahora estoy como, como compacto Sí, ¿qué ven? ¿Y querían dormir nomás después de seguir jugando? No sé Es que todos los días me estoy esperando muy temprano Hola Bueno, te voy a romper, yo te cierro hasta aquí Lo bueno es que el mundo es tuyo, así que tú puedes jugar en cualquier momento en quien lo queráis Sí, bueno, sí, voy a... Igual te espero, si igual es más, estoy teniendo a jugar la dada Igual te espero, si igual es más, estoy teniendo a jugar la dada Este tierno Ah, ahí recién había visto un palito acá, ven No, no hay un palito ¡Listo! Hola Si fui a buscar, palo Sí, ya, voy a tirar los puestos De ahí agarremos puestos De esta manera se pueden hacer ¿Cómo se llama? Se pueden hacer armaduras ¡Holó! ¿A tope? Estamos... ¿Dónde está la cajima, gozita, no? ¿No? Un palito Palito Se me arrancó venga coño hola para ayudarte ven lo botaste mal acá no si esto fuera un modo de juego con las cosas que estoy yo miro acá la buraca este men yo me pregunto como se supone que esta cuestión se pega como como se supone que este palo este palo es tan pegado hola se supone que no porque si te cae desafía la ley de la física ah claro mira pusieron una advertencia este no estaba antes esta re loco mira este es mas feo todavía hola ahi voy a tirar a ver a ver cual este esta si que ah no 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 pues este este totem no lo veo mel no lo vei no que le pegaste la nada lo rompí po lo peor de todo es que sono verdad esta ir botando piedra si si pues había un totem a mi no lo podias ver tu no molate ni un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito oh me tengo mucho sueño la de menos no lo vi voy a ver grabo esto nomas o no que si ya lo voy a grabar igual ya voy a terminar si de hecho no he jugado no he parado de jugar de todo el día lo único que me gustó donde paré fue cuando cuando fui a almorzar te mentes acá es justo ah no noo esta re lejos ah antes que todo esto me ayudara a llevar el todo si y y pum ah no se puede ya llegamos al máximo si solamente se puede en cuaa no se cuantos cuantos se puede 7 7 los cabros no se como nacien para poner uno encima de otro parece que nunca fue así parece que fue mía parece que nunca lo hicieron pero en esto pero en esto ah si adentro de eso ahi si ahi si ah hay que guardar los datos aca uuuh verdad ya se me olvide ese dato un poquino importante de ese buen dato buen dato ya ven y ahi esta guardando el juego tanto vi que ya esta como muy palpico así como cansado y tal bueno si pumen la D3 mañana jugamos ya pumen y a ver si juego al D3 un rato a ver si le gana la la jada pero si compito un poco en la Summit dale oye verdad que competir en la Summit yo no cumpliré y mañana osea mañana te aviso si hay que jugar porque se supone que tienes que hacer una tarea en grupo ya ya pero yo creo que lo hago en un rato y todo listo yo soy resego un momento lo hace al tiro así que si termino luego a tope ya pumen ya 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 ya